Después de la noticia del domingo, cuando se dio a conocer que no continuará la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México en Texcoco, la bolsa mexicana de valores sumó dos días con una pérdida continua en su valor accionario. La bolsa mexicana de valores fue la única en América, o sea, en el continente americano que tuvo pérdidas hoy. Así es, incluso ayer, por ejemplo, que parecía también que iba a ser la única, al final la bolsa de Brasil se dio la vuelta y también cerró en terreno negativo, pero no, hoy sí fue la excepción y van a dar varios datos ahí curiosos sobre la bolsa mexicana. Es casi un 6% lo que pierde en dos días y eso es más o menos la mitad de la pérdida que va a tener en el mes de mantener esta tendencia. De acuerdo con Bloomberg, entre ayer y hoy, la pérdida bursátil de las empresas nacionales en la bolsa mexicana de valores superó los 20 mil millones de dólares, lo que alcanzaría para pagar un nuevo aeropuerto internacional de México. Nadie está diciendo aquí que, bueno, se toma esa pérdida bursátil y con eso se hubiera comprado un aeropuerto, ¿no? Pero es más que nada un ejercicio para entender la magnitud de la contracción que hemos visto desde el día de ayer, ¿no? Si vemos, si hablamos de estos 20 mil millones de dólares, bueno, alcanzarían teóricamente para pagar por el aeropuerto, el nuevo aeropuerto y sobrarnos incluso más, ¿no? Entre los grandes perdedores por el anuncio se encuentra el multimillonario Carlos Slim, quien posee la mayor parte de los 1.600 millones de dólares en Fibrae, un híbrido entre una sociedad limitada maestra y un fideicomiso de inversión en infraestructura y bienes y raíces, emitido por el grupo aeroportuario. En el sentido de que Carlos Slim resultaba el gran perjudicado porque él ganó un curso formado no solo por Carlos Slim, digamos de decirlo, también por ICA, por Hermes, y que ganaron un contrato, uno de los contratos más grandes para Texcoco, que era la construcción de la pista 3 y la terminal aeroportuaria. Este tiene un valor de más de 100 mil millones de pesos. Yo creo que el señor Slim no le preocupa tanto, yo creo que no es el gran perdedor, como a primera lectura puede ser así, ¿por qué? Porque en todos los contratos hay cláusulas, como se comentaba ayer, que estos detonan en un incumplimiento. Señores, una compensación en caso de que falle en este caso su patrón, que es el gobierno federal. Y además, también tenemos que recordar que estas mismas empresas son las que van a participar y son las que van a ganar seguramente en los grandes proyectos que se van a derivar de Santa Lucía. Por ejemplo, las realidades, todas las conexiones, porque Santa Lucía prácticamente ahorita es simplemente un pequeño aeródromo. Seguramente aquí, deudado que Slim, normalmente suele ser un inversionista que utiliza a su vehículo de inversión, va a la redundancia de imbursa, a su brazo financiero. Entonces, es obviamente el de mayor riesgo, porque es el que más apuesta. Así es. No es cosa menor. Yo difiero ahí de lo que dice Baude, de que Slim no está preocupado. Yo creo que sí debe estar preocupado. También continuaron las afectaciones para los grupos aeroportuarios en la bolsa. El grupo del Centro Norte, OMA, quien opera el aeropuerto de Monterrey, lleva dos días a la baja, sumando una reducción en su valor de 10.8%, mientras que para Grupo Aeroportuario del Pacífico es de 10.7% y Grupo Aeroportuario del Sureste, 3.5%. Pero los analistas coinciden en que a pesar de que se destinó un equipo de trabajo para tranquilizar a los accionistas y empresarios, el gran perdedor es el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que el gran perdedor, no es el señor Slim, el gran perdedor aquí es Alfonso Romo. Porque Alfonso Romo juró y perjuró en varias ocasiones, empeñó su palabra de que iba a Texcoco. Por eso, cuando esta comisión que va a dialogar con los empresarios, pues dice, oye señor, bueno, vamos a platicar, pues Alfonso Romo, con todo respeto, pues no sabemos qué está pasando con el señor López Obrador. Con información de Axel Sánchez y Amílcar Salazar, El Financiero Plum.